Hola a todos, mi nombre es Alberto Tarantini, quería invitarlos al documental de Chiché Valé que va a ser el 16 de junio en la Universidad Nacional de Bahía Blanca. Espero que todos estén porque es el homenaje a una gran persona, un excelente profesional y un gran amigo. Por eso me encantaría que todos los que puedan ir vayan porque va a ser un momento bárbaro. Les mando un abrazo a todos y ojalá que la pasen bien. Chau.